Este día organizaciones indígenas campesinas llegaron en una marcha hasta la Corte Suprema de Justicia, en donde protestaron exigiendo justicia a un año del asesinato de la defensora ambientalista Berta Cáceres. Andamos pidiendo justicia, para que se nos haga justicia por los asesinatos que han habido. ¿Usted es miembro del Comité? Sí. ¿De dónde viene? Y bueno, seguir mostrando también la inconformidad con respecto al procedimiento de las autoridades hondureñas en la investigación del asesinato de mi madre, nuestra compañera Berta Cáceres. Al llegar hasta la sede del Poder Judicial, su apoderado legal en compañía de los coordinadores de diferentes organizaciones indígenas presentaron un recurso de inconstitucionalidad en contra de dos decretos de ley. Uno, que corresponde a la contrata de aguas nacionales para la generación de energía hidroeléctrica del proyecto Aguasarca. Y contra el contrato para la generación, transmisión y comercialización de la energía que produce el proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Los que se presentaron y participaron en la marcha exigen a las autoridades una investigación para dar con los autores intelectuales del crimen de la ambientalista. Lo que más se clama aquí es que hay investigaciones serias, profundas, sistemáticas, científicas que nos lleven a encontrar esos autores intelectuales porque el tema de la impunidad no es una persona, no es llegar a que encarcelen a un ser humano, sino hay todo un montaje, todo un sistema que se está quedando impune. Por el crimen de Berta Cáceres guardan prisión ocho de los supuestos autores materiales que en días pasados fueron capturados por las fuerzas de seguridad. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Erlan Cruz les informó Denis Salgado.